Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a Subnautica Este juego de supervivencia en el que somos un náufrago espacial en un planeta que está cubierto por agua Ahora lo veréis aquí Como veis Estamos en un planeta que está totalmente cubierto por agua Así que bueno, vamos a empezar a ver un poquito donde nos ha dejado el accidente A ver, es una zona que está bastante bien, tranquilita Así que bueno, vamos a empezar a coger materiales Como veis, cuarto Tengo que dedicarnos a coger mucho metal Aquí ya hay algún monstruo marino Eso por ejemplo no nos interesa mucho acercarnos porque van a ir a por nosotros Vamos, vamos, vamos a lo que vamos, venga Voy a dar la cabeza Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, uno de nuestros primeros Trabajos Es aumentar ese pequeño número Del que pone 45 Que es nuestro depósito de aire Vamos a tener que hacer un depósito Más grande Para que nuestro tiempo Bajo al mar Sea superior Bueno, vamos también a pescar un poquito Vamos a aprovechar Ya que tenemos que bajar Un boomerang Venga, venga Aquí lo tenemos El tanque Creo que necesitaba Titanio Y cristal Para hacer el tanque También me interesa hacer unas aletas Que necesitábamos Cuarto Para hacer La goma Cuarto Aquí tenemos un poquito más de cuarto Vamos a buscar más Cuarto Luego veréis Que cuando es de noche Hay bastante más Esto que Lo he cogido ahora Ahora luego lo miraremos tranquilamente Vamos, vamos Vamos para el barco Al A nuestro cubículo Vamos al cubículo Venga Vamos para adentro He cogido poco metal No estaría de más Coger algo más de metal Porque creo que solo he cogido dos O tres Y no estaría de más Un poquito más de muerto Por aquí Vale La zona esta es la que están Las enredaderas estas Normalmente están los Los monstruos marinos No sé cómo se llaman Pero bueno Lo iremos viendo todo sobre la marcha Ahora por lo pronto Vamos a ver A ver si me puedo fabricar A ver si me puedo fabricar ya Las aletas Vamos a ver Si he ido en Rubber No Más titanio Voy a tener que buscar más cuarzo Para hacer cristal Y para hacerme las aletas también Porque movernos sin las aletas Es un poco Es complicado Cuarzo Cuarzo me viene súper bien Cuarzo He equivocado más cuarzo Cuarzo Sigo buscando para arriba Jugar así es un poco Coñazo A ver si consigo aumentar El depósito Mira aquí tengo un metal Aquí tengo un metal Y cuarzo Vale vale Metal Cuarzo Más metal Más metal Vale 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 Ahora empezamos a entendernos Cuidado cuidado No 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 déjame tranquilo Déjame tranquilo Ahí tenemos más metal Sal Vamos a ver también de esto Que esto Oh nos hará falta Para hacer pilas Emergency Ten seconds of oxygen Remaining Vale vale Subimos Aquí hay una casa de estas Aquí ya estáis a tope Vale ¿Dónde está la nave? ¿Dónde tengo la nave? Allí O el cubículo vamos a ver si podemos hacer una primera base y equiparla un poquito con energía y demás ese va a ser nuestro nuestro objetivo en este primer capítulo de la serie vamos a ver podemos hacer el vidrio perfecto creo que con esto ya me puedo hacer el tanque vale ahora ya como veis que te paso de 45 a 75 vale esto ya mejora las aletas vamos a ver si me puedo hacer las aletas si perfecto me puedo hacer las aletas yo también con lo cual el moverme por debajo del agua va a ser más sencillo ahora mi próximo debería hacerme el constructor que nos han regalado han regalado mineral de cobre vidrio vidrio diamante y el cuchillo mira el cuchillo me va a venir súper bien el cuchillo de entrada nos va a ir bien recursos vamos a seguir fabricando el titanio vamos a seguir con el titanio que he necesitado para el... necesito hacer una pila ¿la pila la puedo hacer ya? ¿no es posible? mineral de cobre aquí había mineral de cobre ¿no? abre abre mineral de cobre mira perfecto aquí tenéis los indicadores que tengo un 34% que es hambre y un 67% que es sed podemos cocinar el boomerang cocinamos el boomerang y el otro el aerosaco lo que nos hace nos da agua o comida pero bueno ya que cogemos aerosacos nos interesa agua sobre todo vamos a cocinar también alguno vamos a ver si subimos un poco las barras vamos a ver me como este me como este titanio tengo un montón depósito de sol tengo un montón vale creo que ya podría fabricar la pila ¿no? ¿la pila la puedo hacer ya? sí perfecto ahora puedo hacer la pila para el constructor ¿que más necesitamos para el constructor? a ver constructor chip de ordenador vamos a llegar al chip de ordenador aquí está por aquí chip de ordenador necesito mineral de plata cuarzo ufff la plata va a ser más complicada de conseguir vamos a intentar cuarzo todo lo que quieras como ya os he dicho como ya os he dicho antes de noche está todo lleno de cuarzo pero nosotros estamos buscando plata también nos hará falta un poco de coral luego para hacer el chip de ordenador el coral es fácil el coral es un almirón aquí el coral es fácil de conseguir si, creo que de aquí mismo creo vamos a sacar coral si, ¿verdad? si, ya tenemos coral ¿ves? bueno, seguimos necesitando la plata bueno, vamos a... bueno, vamos a... estoy viendo que el tema... bueno, vamos a... el pez de agarre y nos lo vamos a comer estoy viendo que se nos va a complicar un poco el tema del... de la plata vamos a aprovechar un momento para comer y veremos también un poco ya estamos... ahora estamos a tope de todo a ver... la plata no se puede fabricar, ¿no? biosepa vale, venteno, nada nada chip de ordenador alambre de cobre, nada desinfectante depósito de sol, coral sample magnesio, plomo, vidrio esmaltado nada, vamos a seguir fabricando titanio titanio luego nos hará falta para la base titanio que no falte herramienta, la linterna no, cuchillo ya tengo nada, nada, nada esto va super bien porque... cacharro que le pulsa se infla y subes disparado para arriba luego os lo enseñaré si llegamos claro está a ver, que más tengo que hacer por aquí vidrio, vidrio, vidrio cuarto pantón me empiezo a quedar sin sitio para almacenar cosas y eso mal asunto me tengo que centrar en encontrar la plata mineral de plata mineral de plata, menos mal y me la aspiro ya de aquí ¿dónde está mi barco? mi barco, mi... mi cabina venga 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 ya nos hacemos la pila y creo que ya nos podemos hacer ¿qué nos falta para el constructor? el chip de ordenador que lo podemos fabricar creo lo quiero pensar el coral vamos a poner el coral siiii ya está, ya lo tenemos vale, ya podemos hacer el constructor y podremos hacer nuestra primera base vamos a poner esto, esto vamos a poner el constructor vamos a poner esto, esto vale esto yo creo que podemos ir empezando vámonos para abajo vamos a empezar a hacernos una base la vamos a poner aquí vamos a poner la sala perfecto, a esto le voy a hacer una escotilla vale 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 tenemos nuestra primera fase esto lo tengo que... no ¿qué? me hace falta... cuarto cuarto vale 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 sube el oxígeno, ahora ya le ponemos las placas solares y en principio se puede hacer ya el fabricador lo vamos a poner por aquí ahí ya lo tenemos hecho vamos para fuera y las placas solares un panel solar un panel solar por aquí otro 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 panel solar por aquí a ver si voy a poner un tercero voy a poner el solar me he quedado sin... me falta cuarto bueno vamos a hacer aquí dentro un armario vamos a hacer aquí dentro un armario y nos va a servir para ir guardando cosas vale, perfecto me falta uno más de cuarto me falta uno más de cuarto vale, vamos a... a rematar el panel solar vale, ya lo tenemos listo para adentro para adentro tenemos dos de plata a ver, que nos hace falta para el analizador no no esto esto a ver necesitamos titanio tengo que tener kit de cableado lo haré hoy al chip de ordenador también tengo titanio, verdad si ok el chip de ordenador chip de ordenador kit de cableado titanio y titanio perfecto bueno aquí lo vamos a dejar por hoy ya hemos conseguido nuestra primera base submarina la tenemos en profundidad de cerca de 40 metros hemos llegado a hacer el analizador de fragmentos un armario la maquina de filtración ya tenemos aquí cosas depósito de sal y bien hasta aquí el capítulo 1 en los siguientes capítulos seguiremos ampliando nuestra base e intentando llegar cada vez más profundo en subnautica hasta la próxima compañeros chao chao y sed buenos y no